Sin embargo, conforme avanzan las horas, tendremos un aumento en la temperatura 21 grados a la máxima, 13 grados como temperatura mínima y los vientos que correrán del sur-soroeste a 23 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvia latente en diferentes puntos de saltillo sobre un 13% para que tome precauciones. La noche de anoche tuvimos precisamente una lluvia eléctrica, una tormenta eléctrica que hizo que varios estruendos asustaran a la ciudad después de las 11 y media de la noche, así que el día de hoy tome precauciones. Las tormentas están latentes a lo largo del día y recuerde que si usted quiere estar muy bien informado de las condiciones del pronóstico del tiempo, los diferentes cinco días de la semana en temperaturas mínimas y máximas continúan aquí en RCG Media y las próximas 24 horas de cada municipio del estado, hasta donde llega nuestra señal en todos los municipios. Ya sabes, si quiere información al instante y al momento, RCG Media es el lugar. Aquí encuentra de todo. Yo lo invito por lo pronto a que se quede aquí en buen día porque tenemos muchísima diversión. Vamos del otro lado del estudio porque vamos a ver qué tenemos.